Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 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 el informe que hemos sacado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que lo pueden encontrar en nuestra página web, que es www.derechoshumanos.pe. Y este informe, en verdad, debió de ser solo del 2011, pero lo hemos realizado también sumando todos los problemas en relación con temas y violaciones de derechos humanos que hay y hubo durante el año 2011, pero también en los seis primeros meses del gobierno de Ollantumala. Perdón, en el primer año de Ollantumala, porque en verdad el informe va hasta junio de este año, del 2012. Y bueno, ¿y eso por qué? Porque precisamente este año es que se ha sucedido el grave problema de Conga en Cajamarca, que nosotros le hemos planteado en nuestro programa varias veces, pero también problemas de conflictos sociales más complejos de entender, como el que sucedió en Paita por el tema de la merluza y también lo que ha sucedido en Espinar. Entonces, por eso este informe abarca también hasta julio de este año. Yo quería también, bueno, eso va a ser una de las preguntas que le plantearía al doctor Salomón Lerner, pero también quería mencionar que el lunes de esta semana estuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, presentando el planteamiento de la defensa de las víctimas durante el juicio, el caso de Barrios Altos, que es una de las sentencias de la Corte Interamericana. Y bueno, fuimos testigos directos de la penosa participación del Estado peruano con esta, digamos, bipolaridad en relación a sus propuestas, puesto que se presentaron dos procuradores, el procurador del Ministerio de Justicia, el doctor Cuba, y el procurador del Poder Judicial, el doctor Viteri. Y bueno, lamentablemente se vio en la mesa que habían no solamente dos propuestas divergentes, sino que en la misma mesa ellos discutían en relación con la propia propuesta del Estado, y eso es algo que se debió de conversar mucho antes y se debió de llevar una propuesta homogénea. Como lo he comentado hoy día, en la mañana también, nosotros también teníamos propuestas divergentes, obviamente, teníamos matices en relación con nuestra participación, sin embargo, nosotros hemos planteado una propuesta de 25 minutos pauteados segundo a segundo y hemos participado cinco personas. Entonces, lo que yo creo es que el Estado peruano merece una mejor representación, merece una representación más coordinada, y aún cuando nosotros discrepemos con la posición del Estado, consideramos, como peruanos, que el Estado debe de llevar a la Corte Interamericana a las personas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera presentar en primer lugar a Salomón, agradecete muchísimo por haber venido. Y, bueno, en estos momentos quería pedirle a Oscar que apague su celular y que nos pase el video sobre la CBR, y regresamos entonces con Rolando Ames también. El 28 de agosto se conmemoró el noveno aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La comisión, creada en el 2001 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, se instauró con el fin de investigar el proceso violento del conflicto armado interno y los excesos cometidos por parte del gobierno entre los años 1980 al 2000. La dimensión del conflicto cubrió gran parte de la extensión territorial nacional. Entre los departamentos más afectados se encuentran Junín, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, San Martín y especialmente Ayacucho, pues concentra el 40% de los muertos y desaparecidos reportados por la comisión. La CBR considera que el referido conflicto armado interno es el más grave de la historia peruana, asimismo que provocó la desorganización y debilitamiento de la vida social, de la sociedad civil y de los partidos políticos. En consecuencia, se desestabilizó el afianzamiento del tejido social en el país. El informe final presentado en el 2003 durante el gobierno de Alejandro Toledo, se presentó el Plan Integral de Reparaciones para que el Estado realice su labor de reparación y reconciliación con los afectados. El apoyo estratégico es propicia que el Estado realice su labor de reparación. hace investigación, inversión económica y de la buena. Gracias por venir a Rolando Ames y a Solomón Lerner, ambos comisionados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y bueno, sí, justo el doctor Salomón Lerner estaba recordando que hace 11 años comenzaron con el proceso, ¿no? Y fue un proceso de dos años y medio, pero hiper fructífero, realmente muy fructífero, en el sentido en que hubo, en primer lugar, un gran trabajo intelectual, un gran trabajo de recopilación, trabajo de campo también, de salir a recoger material, participación de la población, audiencias públicas, y bueno, hay un movimiento histórico importante, ¿no? Y a estos, digamos, nueve años de la entrega del informe, y en relación con los hechos posteriores, ¿ustedes cómo consideran la situación, digamos, de este proceso de justicia transicional, como le llaman? Bueno, aunque bueno, tengo mis reparos también, pero digamos, ¿cuál sería el momento de este proceso? O sea, ¿hemos adelantado, o sea, retrocedido, en algunos puntos sí, en otros puntos no? ¿Cómo lo evalúan? No sé, Salomón. Pues mira, Rocío, primero voy a agradecerte la invitación, y luego decirte que aquí no hay respuestas así rotundas y definitivas, ¿no? Sino más bien pareceres a la luz de aquellas cosas que han venido ocurriendo desde el año 2003. En relación con otros procesos análogos al nuestro, en donde hubo comisiones de la verdad que fueron absolutamente desestimadas en sus conclusiones y en su informe final, como ocurrió en Centroamérica, creo que nosotros en el Perú de alguna manera estamos avanzados, puesto que han pasado nueve años, no se sigue hablando del informe, se han hecho algunas reparaciones de carácter comunitario, con criterios no precisamente adecuados a la reparación de las víctimas, sino más bien con criterios de pobreza. Ha habido algunos juicios importantes, como el del expresidente Fujimori, de los cabecillas de Sendero y del MRTA, y hay un fuerte movimiento dentro de la sociedad que aboga por que se conozca con objetividad y con una mirada honesta aquello que ocurrió en esos años, es decir, que se conserve una memoria abierta, plural, ética, social, que nos permita de algún modo vacunarnos en lo posible para nuevos actos de violencia. Y yo no sé, Rolando, o sea, yo en el tema de reparaciones creo que sí, tal vez han habido ciertos, o sea, sí se ha logrado, digamos, por lo menos instituir la institución ya del registro único de víctimas, en fin, pero por ejemplo en el tema de memoria, y más refiriéndome ya a un aspecto más sociológico, más de análisis de mentalidades, no sé, estas batallas por la memoria que se han dado posteriormente, ¿crees que han sido más bien, o sea, que en relación con el informe final había una sobrereacción de ciertos sectores? No sé, me imagino vos, o sea, vienen a mi mente, no sé, personajes como Rafael del Rey o... Mira, yo creo, digamos, tratando de tomar una mirada analista, que la comisión, pues, destapa, pone más al descubierto una realidad donde tenemos la versión oficial, que hasta antes de nosotros, era la dominante según la cual habíamos sido salvados de sendero por la acción del Estado y de las Fuerzas Armadas, y que, bueno, ya, digamos, el tema del terrorismo estaba básicamente resuelto, es por eso que Fujimori es reelecto, etc., esa es la versión dominante. Creo que el informe lo que hace es mostrar que el asunto es muy complejo y al mismo tiempo, para sorpresa en muchos, nosotros nos encontramos con datos que decían que Sendero había matado más que el Estado, lo cual no es lo clásico en este tipo de procesos, y nosotros lo señalamos con toda claridad y decimos que no hay justificación alguna para haber empleado violencia y mucho menos terror cuando había democracia abierta, pero al mismo tiempo vemos este otro lado, para llegar a tu punto de rey. Y entonces yo creo que hasta ahora, nueve años después, la sociedad está confrontada al choque de estas dos mentalidades, o sea, tenemos viva la mentalidad que dice, pero por Dios, que han hecho, que digamos, la mentalidad que incluso no entiende por qué dos gobiernos crearon la Comisión de la Verdad y la rechaza, y tenemos la otra versión, el senderismo, el procederismo, o de gente, digamos, que también ha idealizado o es engañada por eso ahora, y yo creo que entonces el país está ahora como confrontando esa posguerra, ese posconflicto armado, y creo que ha sido productivo, aunque sea muy doloroso y aunque sea muy confrontacional, y aunque no hayan aceptado nuestras recomendaciones, creo que la realidad está regresando a la actualidad de los temas del informe, entonces creo que fue cumplir una misión muy difícil y seguramente con muchas limitaciones, pero creo que lo básico de esa misión está cumplida y por eso es que ahora el Perú está... Claro, pero en relación con esa propuesta sí, ¿no? Pero en relación con el seguimiento, porque por ejemplo, lo que yo percibo, o sea, no sé, ¿no? Es mi opinión, pero en relación con el tema de conflictos sociales, y quería comentártelo Salomón, y la percepción, por ejemplo, que tiene la Policía Nacional de la población que protesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación con algunas, digamos, hechos terribles que han sucedido en Cajamarca, ¿no? O sea, que le pegan a Marco Arana en la Plaza de Armas, pero no solamente eso, sino que después de que le han pegado a una señora, se acerca a uno de los policías, le pregunta, ¿pero por qué nos tratan así? Y el policía le dice con un odio increíble y hasta asco en la cara, o sea, ¿por qué son perros, no? No es una lisura, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de víctimas de la Comisión de la Verdad fueron quechohablantes, ¿no? Entonces, aquí hay un tema también de que la violencia se conjuga con el racismo, ¿no? Y han pasado nueve años, y bueno, es poco tiempo todavía en términos históricos, pero ya no deberíamos detener a policías que digan esas cosas, ¿no? Sí, tú tienes razón, pero yo daría algunos elementos de juicio un poco desordenados que completan lo que dice Rolando y tratan de contestar lo que tú planteas. En primer lugar, decirte que a mí me satisface que haya habido esta reacción en frente al informe de la Comisión, porque de haber recibido el aplauso unánime, creo que este hubiera sido un informe sospechoso. Hemos tocado puntos sensibles, hemos dicho las cosas tal y como nos parece ocurrieron, hemos asignado responsabilidades, no solamente por acción, sino también por omisión. Hemos señalado hasta qué punto el común de la gente tiene también que ver finalmente con los problemas que nosotros vivimos y no solo fue un enfrentamiento entre terroristas alzados en armas y las fuerzas armadas que los combatieron bien y a veces no tan bien. Entonces, evidentemente, allí cogemos carne y no solamente con instituciones que entienden muy mal su naturaleza, porque lejos de sentirse más bien homenajeadas por el informe y aceptar que a partir de él pueden hacerse mejores, como ocurre con las fuerzas armadas y policiales depurando a sus malos sentimientos, pues existe un falso espíritu de cuerpo que les lleva a una especie de cerrazón total a aquello que se dice porque se les critica. Y eso imitando en el fondo a los políticos, porque es verdad que todo esto ocurrió en democracia. ¿Pero imitando a los políticos en qué sentido? Ah, porque los políticos son severamente juzgados por la Comisión en su informe. Nosotros hallamos, y eso está en las conclusiones, severa responsabilidad jurídica, política, moral o política y moral en el gobierno de Belaunde, en el primer gobierno de García y en el gobierno de Fujimori además hallamos responsabilidad penal. Entonces, son estas personas, discúlpame, son estos movimientos políticos los que están vigentes en la política peruana desde ese tiempo hasta ahora. Y entonces de allí renuencia a aceptar un informe que de alguna manera lo sienten agresivo. Y, por supuesto, también las Fuerzas Armadas y policiales. Pero, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué tuvieron esa conducta? Bueno, el informe lo dice claramente, por lo menos en los dos primeros gobiernos. Y tú decías por qué responsabilidad penal con Fujimori. Claro, sí, sí. Es una de las críticas que se le hace al informe. O sea, ¿por qué la responsabilidad penal se centra en Fujimori y no se traslada a una responsabilidad penal, digamos, a Alan García también? Bueno, no porque no la tenga necesariamente, sino porque nosotros no la hemos podido establecer. Pero, de hecho, sí quedó muy claramente señalado que faltó el debido control político de las actividades de las Fuerzas Armadas y policiales en las zonas de violencia por parte de los gobiernos de Belagón y de Alan García a través de la creación de las zonas políticamente autónomas. Los comandos políticos militares. En cambio, Fujimori, que quiso ser, entre comillas, el adalid en la lucha antisubversiva, es aquel que sí asume responsabilidad y aquel que organiza un aparato criminal dentro de las propias Fuerzas Armadas, ha sido juzgado por ello, como es el Grupo Colina, que comete una serie de crímenes. Y hay, además, el Servicio de Inteligencia Nacional y todos los planes por los cuales, sin reparar ni en la legalidad ni en la moralidad, Fujimori y su entorno, pues cometen mil y una barbaridades yendo incluso más allá de la lucha contrasubversiva, amparándose en eso para fines políticos personales. Y bueno, eso quedaba totalmente claro, por supuesto, con la sentencia de San Martín y los otros vocales en relación con el juicio Fujimori. Pero quería preguntarte, Rolando, también en esta línea, sobre algo que habías mencionado, que es otra de las críticas, permítame hacer a bordo del diablo, de la Comisión de la Verdad, y es el tema de esta cifra de personas asesinadas por sendero luminoso como una cifra más alta de las personas que fueron asesinadas por la Policía Nacional o por las Fuerzas Armadas. O sea, se dice, por ejemplo, lo he leído en algunos... Bueno, me lo han comentado, pero también lo he leído en la prensa, que en realidad esta cifra, más bien en una cifra para, digamos, que el informe quede como una especie de equinistancia entre unos y otros, ¿no? No, yo eso sí lo rechazaría enfáticamente, Rolando. Ya. Yo también. Jamás, jamás recuérdalo. Y Salomón en eso cumplió una función que no es porque esté aquí, delante de este. Porque se dice que dentro de la Comisión había, y yo era uno de ellos, gente que habíamos tenido militancia política. Y quizás podríamos haber tenido con toda honestidad la posibilidad de discutir aspectos políticos. Jamás discutimos, jamás hicimos una evaluación política de qué significaría lo que eran los resultados de los testimonios que recogíamos. La sorpresa que nosotros tuvimos, la tuvieron los más conocedores. Para hablar de nombres, la tuvieron Tapia de Gregori, que eran los que más conocían el tema. No creían ellos, y yo tampoco creía, de que Sendero hubiera sido, digamos, tan mortífero, ¿no es cierto? Pero son los datos que teníamos. Todo lo que hemos dicho está corroborado por información, que además está accesible al público entera, porque está en la Defensoría del Pueblo. Sí, 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 o sea, eso es una de las cosas que también quiero mencionar ahorita. Pero, digamos, ¿por qué? O sea, ¿en qué medida? ¿De qué manera? O sea, lo que generalmente se dice es, bueno, pero un ejército regular que estaba ahí, digamos, con armas mucho más poderosas que la de los terroristas, podían haber matado a más gente que la que mató Sendero Luminoso. Pero no sé, o sea, ¿cuál fue? Es que hay una cosa aquí muy especial en nuestro conflicto, y es que hay muy poco enfrentamiento directo. Lo que hay es muerte de civiles, de campesinos, por ambos grupos, a veces entre ellos también. Es muy complejo el desarrollo del conflicto en el Ande y también en las zonas del Oriente. Y entonces, por eso es que se sale del patrón de los otros conflictos. Pero déjame decir algo que tú señalaste en la pregunta anterior y que me parece muy importante. Tú dices, ahora en Cajamarca todavía un policía puede insultar. El policía insulta y se hace un escándalo público ahora. Yo creo que hay más conciencia de que el racismo no es aceptable. Y segundo, tenemos una encuesta ahora de Ipsos Apoyo que te dice que el 78% de gente de Cajamarca no está de acuerdo con la inversión minera. Entonces, ¿qué tienes? Efectivamente tienes ese sectarismo de alguna gente que todo dice que son los cabecillas los que arrastran a la gente como si la gente no tuviera criterio propio. Ahora empezamos, yo creo, a discernir un poco mejor la complejidad de esto. Y nosotros creo que no hemos podido ser encasillados en ninguna posición simple precisamente porque no es nuestra opinión. Es la información que recogimos de los testimonios. Esa información puede haber sido en algunos casos incorrecta. es posible, por eso es que hay que rediscutirla. Pero jamás hemos hecho un sesgo para decir no queremos quedar mejor con estos y peor que esos. Digamos un cálculo político sobre la... Si me permite, Rocío, 30 segundos nada más para complementar desde mi punto de vista el por qué es lo de Conga y lo de Arana y todo ello. Porque si bien eso lo arrastramos desde antiguo, los políticos, yo creo que la política es una noble profesión si es asumida con honestidad, pero los políticos que hemos tenido son de alguna manera maestros a través de sus actos y de sus dichos de la sociedad. Y cuando tenemos un presidente que trata a sus compatriotas o parte de sus compatriotas como perros del hortelano o tenemos a un ministro de defensa que dice que cómo se va a consultar sobre ciertos asuntos a llamas y guanacos que obviamente no tienen capacidad racional o si hay un candidato a la presidencia de la república que dice que más allá de los 2.500 metros no se puede pensar por falta de oxígeno. Si tienes esos ejemplos de personajes públicos, ¿cómo vas a pedir entonces que tengas indéresis a un señor de la Guardia Civil allí que ve eso más bien como una especie de modelo a seguir? Es un fenómeno de tu campo, es un fenómeno de la cultura, yo creo que esto nos pone ante el espejo de lo que somos como país. Claro, pero sí me parece importante lo que usted ha mencionado de la indignación que ha surgido en relación con ese calificativo y bueno, también el tema de que con los medios de comunicación que tenemos ahorita que es una serie de medios alternativos que también, como este programa por ejemplo, que se difunden a través de las redes, etc. hay muchas más dificultades para poder violar derechos humanos porque inmediatamente te ponen un video, digamos, quizás si íbamos a hacer pensamientos contrafácticos, aunque odio eso, hubiera sido bastante diferente el conflicto de modo interno y lo que sucedió en esos años si hubiéramos tenido la posibilidad de poner en red lo que estaba sucediendo en ese instante. Porque realmente en esa época que fue la mejor época del periodismo en verdad Del periodismo escrito, ¿no? Escrito e incluso de video también. Sí, pero todavía no había todos los recursos de hoy. Pero en esa época, o sea, los periodistas murieron, ¿no? Podían ir a recoger la información. No era como ahora que la información llega con más facilidad. Y sobre el tema de la información y ya un poco para ir terminando, quería preguntarles, yo sé que el archivo es importante. El archivo está ahí en la Defensoría del Pueblo, tiene un lugar bastante bueno para que los estudiantes universitarios, escolares eventualmente puedan ir a investigar, a buscar información, etc. Además, bueno, están ahí siempre unas personas muy amables. Pero, ¿cómo se puede hacer para difundir más el informe? Porque el informe, esa sí es la crítica que yo siempre hago, es un informe muy especializado, ¿no? O sea, son nueve tomos muy especializados. Tendría que ser así, porque, bueno, no había otra manera, ¿no? Pero está, por supuesto, acá el Hatton Willakui, que es la versión abreviada, pero también es una versión densa, compleja, digamos, es como más para el nivel universitario. Pero, ¿cómo hacer para divulgarlo? O sea, yo sé que hay varias propuestas, ¿no? O sea, aquí el productor del programa Gabriel Salasal trabaja en el Museo Itinerante de Arte por la Memoria, que están llevando, digamos, a las calles y haciendo murales. Hay unos jóvenes que han hecho unos cómics, ¿no? Un poco gore para mi gusto, pero ahí están. Y hay otras propuestas culturales, pero, ¿de qué manera se podría difundir mejor, o sea, el informe? No sé, Salomón. Mira, yo creo que un elemento importantísimo es Yoyanapag. Ah, claro. Yoyanapag, siempre y cuando sea reconocido como algo que efectivamente ilustra con honestidad sobre aquello que hemos pasado y sea así comprendido por el Estado. Yo espero que el lugar de la memoria tenga Yoyanapag. Pero me temo que de pronto no vaya a suceder eso. Pero todas las personas que visitan Yoyanapag no necesitan leerse los nueve volúmenes ni el Hatun Bilacuy para darse cuenta de lo que ocurrió en el Perú. A través del arte, a través del cine, a través de la literatura, a través del teatro, se ha difundido también. Pero esto requiere, evidentemente, de ser potenciado. Pero no lo ha sido por falta de voluntad política. Nosotros cuando entregamos el informe cesamos como Comisión de la Verdad y entregamos un legado y además una responsabilidad del Estado peruano que era el de preservar la memoria, difundirla, discutirla, reparar, hacer justicia, hacer reformas institucionales. Entonces, no se ha avanzado mayormente. Cuando se ha tratado de introducir lo que la Comisión de la Verdad trabajó en los planes escolares, curriculares, de inmediato han saltado congresistas como la señora Cabanillas a decir que esto era propaganda procederista. Apología. Apología del terrorismo. Ahora con la famosa ley del negacionismo ahí ayer o anteayer dicen que deberían hacer la retroactiva. Sí la aplican para que la Comisión de la Verdad sea sometida. Pero fíjate eso del negacionismo, si hay un instante, es bien interesante, ¿no es cierto? Porque hay una reacción frente al negacionismo. Hay dos reacciones. O sea, los que dicen, efectivamente hay que impedir que se olvide los crímenes de sendero y surgen las otras voces. Pero hay el riesgo de que no se olviden los crímenes de sendero y se olviden los crímenes del Estado. Insisto, es un país enfrentado a una realidad muy dura porque es la realidad de la negación, no del negacionismo, sino de la negación de una parte sobre su responsabilidad. Bueno, pero eso lo estamos viendo permanentemente, lo acabo de ver en Costa Rica, que es la posición del Estado peruano dividido en dos, ¿no? O sea, uno los que defienden la sentencia y otros los que están en contra de la sentencia. Vidaurra contra Vidaurra. Pero mira, es muy importante, yo diría que eso es bien interesante como no es consecuencia directa del informe, pero creo que el informe ayudó mucho a que esto no pudiera discutirse irresponsablemente porque está el texto y entonces una o la otra parte sacan la información. Y ya que has mencionado el tema del negacionismo, quisiera preguntarle, pero ¿no consideran ustedes que el negacionismo precisamente es más bien una claudicación ante una batalla de la memoria? Porque es decir, no. O sea, simplemente, si ustedes van a discutir sobre este tema, de cuatro a seis años ya salió la ley, acá la tengo, o sea, es de cuatro a seis años. ¿No? Entonces... No ha sido aprobada la ley. No, 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 perdón. No, no, es el proyecto, pero hasta ayer el proyecto no circulaba. Hoy día ya está circulando el proyecto. El proyecto es el delito de negacionismo al terrorismo. Y el delito, ahorita lo puedo buscar, pero digamos, lo que plantea es que las personas que nieguen que haya habido terrorismo o que terrorismo desde el sendero luminoso y desde el MRTA, digamos, ¿no? O sea, no se habla para nada de terrorismo de Estado ni nada por el estilo. Sino más bien, o sea, uno de los lados, ¿no? Entonces, claro, la pregunta... No es la consagración de la memoria oficial. Claro, lo... ¿Perdón? Es la consagración de la memoria oficial. Es decir, si hay que olvidar algo, porque si no te van a penar por recordar lo que allí ocurrió. Y si vas a decir que hubo por parte de las Fuerzas Armadas y del Estado acciones delictivas que violaron los derechos humanos de modo sistemático y generalizado en determinados momentos y circunstancias, como lo dice la Comisión de la Verdad, entonces tú incurres en delito. Eres un delincuente y, por tanto, esa memoria está prohibida. El problema es ese, ¿te das cuenta? Y, Salomón, yo creo que hay un contexto político, además, Rocío, que es muy peligroso, ¿no? Y es que con el éxito económico que ha tenido el país en estos últimos años y con la habilidad política del presidente García, se ha generado un sentido común muy manipulado y convertido hoy en verdad oficial y es al país le va muy bien, el país progresa. Entonces, que nadie hable de aquellas cosas que hacen quedar mal al país. Yo creo que estamos ante una solcera soberana. Sí, una especie de marketing permanente. Y toda propuesta es criptocenderista, es criptoterrorista. Quisiera leerles el artículo, que lo tengo acá, para que vean ustedes lo que implicaría. Dice, artículo 316A del Código Penal, o sea, es incorporar un artículo más al Código Penal. Lo pueden decir, es terrible, pero bueno. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años el que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas previstos en el artículo 2 del Decreto Legislativo 25.475 y establecidos en una sentencia judicial firme de modo tal que el contenido de esas expresiones resulte idóneo y suficiente para cualquiera de los siguientes fines. A. Menospreciar, hostilizar u ofender gravemente a un colectivo social. La Fuerza Armada. B. Enaltercer a los responsables de dichos delitos. C. Propiciar o estimular la violencia terrorista. D. Sirva como medio para adoctrinar con fines terroristas. Comuníquese, publique, soy Antumala, Jiménez Mayor. El primer punto me parece bien complicado porque si menosprecias hostilistas u ofrendes a un colectivo social, que puede ser cualquier colectivo, o sea, pueden ser los machiguengas o pueden ser las Fuerzas Armadas, a partir de expresiones que no resulten idóneas. O sea, es algo que verdaderamente están... Además, como decía Augusto Álvarez Rodríguez en una columna de hace poco, ¿qué pasaría si ganan las elecciones Keiko Fujimori en el año 2016? O sea, ¿qué va a hacer con este artículo? Perseguirá a los que formaron parte de la Comisión de Verdad. Efectivamente, el informe podría ser pasible de ser acusado de eso, porque nosotros... Eso ya lo ha dicho Aldo Mariate. Aldo Mariate ha dicho que es negacionismo hablar de conflicto humanitario. Debe entrar entonces en el índice. Pero Aldo Mariate, quiero reconocerle una lucidez en ese mismo editorial. Pero como también los otros pueden decir lo mismo... Todos estamos en contra del negacionismo. Claro, sí. Es la desesperación de no entender que hay descontento profundo en el país, en muchos sectores. Mira, las razones son prácticas. Has mencionado Conga y está bien que lo hayas mencionado. Porque no estaríamos discutiendo así si no tuviéramos esto de que para algunos ya el camino al primer mundo ya está abierto con más inversiones y vamos adelante. Mientras que hay enormes sectores de la gente que tiene miedo o rechazo. Pueden estar equivocados, pero nuestra obligación democrática es dialogar con ellos y no perdernos en un debate legalista que no hace falta para acusar esas cosas con la legislación actual. Pero no es solo el desarrollo económico, Rolando. Pero lo que dice, pues... Lo que ocurre es que hay gente que durante años ha dicho bueno, hay que olvidar. Hay que mirar para adelante. Nuestro antiguo vicepresidente, primer vicepresidente decía no hay que mirar en el espejo retrovisor. Miremos para adelante. No se puede manejar, pues si no va a decir que está correcto visor. Surge Movadef. Y entonces, ¿cómo salir del aprieto? Sí hay que mirar para atrás, pero hay que mirar con un ojo. Para el lado izquierdo. Por favor, un poco de coherencia. Claro, sí, ese es el gran problema. O sea, bueno, y en ese sentido, claro, estamos marchando hacia un lugar y sí, siempre la historia es importante y la historia no puede ser una única. No hay un texto único. La riqueza del país estaría precisamente o está en confronta. Tenemos que hacer algo mejor a partir de lo que somos y somos esta sociedad sin vida. El informe es un esfuerzo por cerrar esa brecha. Pero, por ejemplo, lo que hemos avanzado económicamente en estos 20 años, culturalmente y a nivel social, no lo hemos avanzado. o sea, las brechas se han incluso en algunos casos profundizado, ¿no? Por ejemplo, no solamente con estas, digamos, lugares casi que parecen guetos donde no entran ciertas personas y donde solamente pueden las empleadas domésticas entrar al mar con su uniforme. O sea, que digamos que es parte de esta sociedad premoderna, ¿no? En realidad, de castas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en Cajamarca, por ejemplo, lo que ha sucedido es que con toda esta, digamos, inversión se ha creado también esa especie de otra casta que son los mineros, ¿no? Y que también van a su colegio, van a su iglesia y van a su centro comercial. Y entonces, las brechas se han profundizado. Ahora, sin embargo, yo creo que este programa además es una prueba, ¿no? De que estamos empezando a discutir de nuevo y eso me alegra de este momento, ¿no? Estamos discutiendo de nuevo problemas sustantivos. Porque estos son los problemas. O sea, que lo sano es discutirlos. Yo creo que nos hemos pasado unos años de apoliticismo, de banalización de lo político extremo. Ojalá, aunque sea a costa de que sigan distorsionando el informe y acusándonos de su responsable. Yo soy medio pésimo y políticamente incorrecto a pesar de lo que diga el procío. Yo creo que es verdad que a través de programas como este estamos avanzando. Pero del otro lado, en la otra mano, tienes que diarios, medios de comunicación que antes tuvieron una conducta mucho más objetiva, honesta e imparcial, se han ensuciado y se ensucian día a día. El comercio, por ejemplo. Yo no quiero mencionar nombres. Pero, y han tomado esto del crecimiento económico como una justificación para una miopía moral que es imperdonable. Es que también dentro de los medios de comunicación y dentro de esos espacios también se dan las luchas entre poderes y lo que sabemos perfectamente. Por ejemplo, en el caso del comercio que yo lo sé, lo conozco porque yo he trabajado ahí, cuando ha habido cambios digamos internos vinculados con la familia y bueno, la posición ahorita es una posición extraña, ¿no? Porque está Paco Miloquesada Raga, que se supone que es San Marquino, digamos más ilustrado, en fin, pero está Marta Meyer, ¿no? Que es la que al parecer está dando la línea en el periódico y su posición es bastante cercana al fujimónimo en algunos... Oye, pero hay tres tabloides entre otros que salen todos los días y que son penosos, ¿no? Sí, sí, son lamentables. Y claro, tampoco no es que haya... Y como decíamos antes de comenzar el programa, ¿no? Cuando estábamos hablando... Soy... Sí, sí, me autocastigo, sí. Hay que leer todos los días. Pero una de las cosas que comentábamos también es que es que tampoco no hay un espacio, digamos, donde se puedan discutir temas un poco más profundos o... Yo extraño mucho la crítica literaria y tú se lo muevo en la crítica de música, o sea, seria, ¿no? Digamos... Pero en el arte, en el arte sí, de veras, yo creo que la relación de, digamos, expresiones más veraces, más hondas humanamente es favorable, ¿eh? Fíjate la cantidad de expresiones que hay en cine, en literatura, en pintura... Ah, sí, 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 sí. En pintura... Pintura ahorita hay que... Hay varias muestras en estos momentos. Y eso correlaciona con juventud también, Ah, sí, por supuesto, sí, hay una posición diferente, sí. Y hay que terminar optimistamente. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá después de estos años, en verdad, este, les agradezco mucho, pero también les agradezco porque hayan estado dando la brega durante todo este tiempo, porque yo sé que, o sea, es que esa, digamos, la camisa y el, la camiseta de ser comisionado van a tener que seguir teniendo siempre, ¿no? y es duro, es difícil, yo sé que ambos han recibido amenazas duras y... El presidente, más porque jurídicamente le toca la primera responsabilidad. Pero bueno, yo sí creo que, bueno, que ha sido una gran pedagogía para todos nosotros y sí, no sé, para muchos de nosotros y para nuestros hijos y esperemos que para nuestros nietos también. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Rocío. Ok, entonces venimos en un ratito. Ok. Y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Gracias! 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 Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¿Qué tal? Regresamos entonces con Rosy Salazar de Demos. Ella es abogada y trabaja en Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer Demos que es institución que viene trabajando ya hace 20 años por lo menos. 25 años justo. Wow, 25 años ha cumplido Demos. Bueno, gracias Rosy por estar acá y bueno, Rosy, tú has venido a conversarnos sobre la visita de Tracy Robinson, la comisionada encargada del tema mujer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que quería preguntarte era bueno, ¿qué tal salió esta visita? Porque no ha sido una audiencia, ha sido una visita. Sí, ha sido una visita oficial de parte de ella y ella ha venido justo por dos casos en específico, ¿no? El caso de Mamerita Mestanza que es el caso de esterilizaciones forzadas y el caso de MM que es un caso de violencia sexual, ¿no? Justo para ver cómo el Estado peruano está cumpliendo con los acuerdos de soluciones. violencia sexual durante los años de la violencia política. No, 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 en etapa de normalidad fue un caso de Puno, de un médico. Ah, el famoso caso. Sí. Que Dios mío, todavía será desde que yo trabajaba en Demos, ¿no? Sí. Hace muchos años. Sí, sí, entonces ella ha venido a ver cómo los acuerdos de solución amistosas se están cumpliendo, ¿no? Ah, ya, bueno, pero ya hay acuerdos. ¿Pero se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Bueno, en el caso de esterilizaciones forzadas, como ya todos conocemos, la investigación y sanción todavía es un, es una cláusula que no, no hay cumplimiento, ¿no? Se ha reaperturado el caso, la fiscal de la primera fiscalía supranacional tiene toda la voluntad de investigar, pero hablamos pues de un expediente de 75 tomos, ella con un personal solamente de 5 personas más y que no solamente ve este caso, sino otros casos más de derechos humanos, ¿no? Entonces, todavía está siendo muy lento la investigación y lo que nosotros un poco le transmitíamos a la relatora Tracy es que sería adecuado que el Estado peruano crear una fiscalía sea con la misma doctora Chamorro, pero que solamente se dedique a investigar este caso tal como pasó con el caso Fujimori, ¿no? Así, una fiscalía especializada solamente para ver ese caso. Dime, y otra cosa que estábamos comentando previamente era la posibilidad de, digamos, presentar el tema, bueno, yo sé que el tema ya ha estado varias veces en la comisión interamericana, pero no sé si puede haber, digamos, además hay otra cosa que esta comisionada es una comisionada nueva, no habla castellano, ella es de Jamaica, ¿cierto? Ella es de Jamaica, jamaiquina, y bueno, siempre es como más complejo para una persona digamos, de ese perfil con una experiencia en el, digamos, derecho angloparlante, ¿no? Este, es un poco más difícil poder tener acceso a toda esa increíble información que implica conocer temas de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en América Latina, ¿no? Sí, pero ella es una mujer que sí ha tomado conocimiento del tema, ¿no? A tal punto que ella ha tenido mucha preocupación, por ejemplo, de serilizaciones forzadas que se ha reunido no solamente con nosotras que tenemos el acuerdo de solución con la situación de Mamerita Mestanza, sino con las mujeres de ANTA que también son víctimas de este tipo de violación. También con la parlamentaria y la área SUPA, también, y ella en particular es una mujer muy preocupada de que la investigación y sanción no se dé hasta la fecha, ¿no? Y es por ello que nosotros estamos viendo la posibilidad de que a pesar que han habido reuniones de trabajo cada año por el caso Mamerita Mestanza esta vez haya una audiencia pública, ¿no? Donde no solamente se mire el caso de Mamerita Mestanza, sino el caso de todas las demás mujeres que hasta ahorita no acceden a justicia y reparación. ¿Cuántos serían más o menos? O sea, ¿cuántos casos hay? Eso también es algo que quería preguntarte, o sea, se hablan de cifras, ¿no? De 300.000 personas, pero ¿cuántas son, digamos, las personas que siempre se han presentado una denuncia? Son 2.073 mujeres. Claro, y el gran problema es que el expediente es uno solo, sí. Son 2.073 mujeres que han presentado una denuncia o que han denunciado, o sea, vía el Congreso, la Defensoría del Pueblo, su caso. Pero yo, a la fecha, te comento que hay alrededor de 15 mujeres más, 10 que son, por ejemplo, del Distrito de Independencia de Ayacucho y otras mujeres de Lima que se han acercado a la Fiscalía para colocar su denuncia porque no están en esta 2.073. Entonces, lo que siempre nosotros hablamos es que sería bueno que el Ejecutivo cree una comisión multisectorial pero para investigar el tema de cuántas realmente en el país fueron esterilizadas contra su voluntad, ¿no? Y que cree un tema de una política de reparación muy diferente al tema de la judicialización porque igual van a haber muchas mujeres que ya no van a querer ir por justicia porque ya han pasado del 97 al 2012 alrededor de casi 13 años, ¿no? 14 años que ya no creerán ni siquiera en acceder a justicia pero que sí merecen ser reparadas de alguna forma, ¿no? Por lo que se les hizo. Ya. Entonces, bueno, entonces, digamos, tenemos esta situación relativamente positiva, digamos, para estos casos. Sin embargo, una de las cosas que habíamos discutido también incluso dentro de la Coordinadora de los Humanos era cómo hacer viable, digamos, estas posibilidades porque, por ejemplo, con 2.000 casos de no sé cuántas mujeres, con un expediente de, no sé, 100.000 páginas o más de 100.000 páginas y con la lentitud del Poder Judicial, entonces, ¿cómo poder hacer, digamos, incidencia o de qué manera se puede trabajar esto? O sea, ¿se podría plantear también no solamente el tema jurídico, judicial, sino también una especie de pedido para que el Estado peruano asuma a través de marcos legales determinados reparaciones para esas mujeres? ¿Eso el Estado ya se ha comprometido? ¿A qué se comprometió el Procurador Salgado la vez pasada en marzo o en octubre del año pasado en la Comisión Interamericana? Claro, en octubre del año pasado el Procurador Salgado lo que se comprometió es un poco cumplir el acuerdo y lo que sucede con el acuerdo sobre la Comisión Interamericana es que se enmarca en este caso en concreto y la única cláusula las únicas cláusulas que benefician a las demás mujeres son dos la cláusula de investigación y sanción porque no solamente se enmarca para el caso de la Comisión Interamericana sino para todas las demás mujeres y la de cambios en las políticas y las medidas de no repetición entonces en cambio de políticas que establecía este acuerdo que el Estado peruano tenía que cambiar la política para que nunca más volviera a suceder ese tipo de violaciones hubieron cambios a nivel de legislación pero lo que no sabemos hasta la fecha es si el médico que atiende a la mujer a nivel de servicios realmente tiene conocimiento que debe respetar lo que una mujer decide porque nosotras por lo menos en DEMUS hemos recibido a este año dos denuncias de dos mujeres que sin su consentimiento les han esterilizado o sea digamos todavía sigue la situación claro nosotros no podemos afirmar que es igual que en la época de Fujimori pero lo que podemos decir es que un médico que es aquel que atiende a una mujer en los servicios todavía no tiene en su mente que ya no debe hacer eso por lo menos dos hospitales en Lima que es el hospital es una cosa terrible entonces nosotros hemos pedido que la Defensoría del Pueblo es decir que la Procuraduría Supranacional solicite a la Defensoría del Pueblo que haga una especie de un informe defensorial pero viendo si realmente en los servicios se respete el consentimiento de las mujeres pero también hay otra cosa Rosy no sé si eso lo han contemplado o se contempla en alguno de estos acuerdos y es un tema educativo también todas las mujeres siempre queremos estar enteradas de cuáles son los métodos anticonceptivos que pueden servirnos o no bueno de hecho si tú eres cristiana creyente católica pensarás pues que el método adecuado es la abstinencia en fin los determinados pero hay toda una otra serie de métodos y uno de esos métodos es precisamente la estilización ¿no es cierto? pero estilización voluntaria o sea cuando tú ya no sé has tenido la cantidad de hijos que tú creías tener y entonces decides que ya no quieres tener más hijos y te ligas las trompas claro justo en esta cláusula que te comento los cambios de política también está incluido eso es decir que todas las mujeres tengan acceso acceso a toda la información para que puedan decidir sobre qué método tomar y la otra porque yo he escuchado o sea a mí me han dicho personalmente mujeres que han sido esterilizadas me lo han dicho a mí o sea no es que nadie me lo esté inventando que los médicos o las enfermeras o los enfermeros les decían a ellas tú tienes seis hijos y bueno si tienes un hijo más el Estado te lo va a quitar sí o que no se van a meter presas o te van a meter presa por tener un hijo más como en casa Mamerita sí a Mamerita le dijeron que le iban a meter presa por tener un hijo más entonces claro entonces bueno entonces ya háganme las estilizaciones si además son gratuitas bueno ya sí sí y eso bueno sucedió en esa época y actualmente si tú entras al Facebook de Demus vas a ver mujeres que nos dicen ya no me hacen la anticoncepción quirúrgica voluntaria porque dicen que tengo que tener firma de esposo que tengo que ser mayor de 35 años pero cuando uno entra al protocolo sobre la anticoncepción quirúrgica voluntaria no establece nada de eso lo que te dice es que la mujer a partir de los 18 años puede decidir hacerse la anticoncepción quirúrgica voluntaria si es menor de 25 darle más charlas porque justo puede ser que cambie su opinión en un futuro de tener o no hijos pero solamente darle más charlas no es que le dices que no y no necesitas firma de nadie más que tu firma entonces y lo que se está dando es que en la actualidad tampoco están haciendo cuando una mujer desea una preguntita y cuando se dio lo de las esterilizaciones ¿se les hizo firmar? sí se les hizo firmar en alguna época cuando no todavía no estaba protocolizado porque en el año 97 es cuando sale el primer protocolo antes del 97 no era necesariamente la firma parte del protocolo en el 97 que ya salen los primeros protocolos para hacerse la anticoncepción quirúrgica voluntaria si pedían firmar una autorización pero la autorización ¿qué pasaba? que muchas mujeres no sabían realmente lo que decía y les ponían por ejemplo que le iban a hacer determinada operación ellas firmaban y luego aumentaban ¿no? o a muchas las hacían firmar en blanco y luego ellos colocaban lo que ellos deseaban ¿no? bueno Rosy te agradecemos mucho por estar aquí nuevamente para hablarnos de este tema bueno espero que se pueda presentar esta carta y se plantee una audiencia ahora para octubre y bueno me parece muy positivo que haya venido la comisionada en verdad es bien importante que los comisionados se puedan enterar in situ de los problemas de los países y nada bueno seguir con este punto y con todos los otros que tienen ustedes en agenda que siempre son complejos pero bueno son gratificantes cuando uno se va dando cuenta que que las cosas van marchando poco a poco ¿no? y yo yo me acuerdo que estuve en en Washington cuando tus compañeras de DEMUS este el año el año pasado el año pasado estuviste y estuvieron muy alegres de verdad o sea porque era una satisfacción haber podido lograr la repertura exactamente bueno y entonces nada para la próxima semana les tenemos una entrevista a la a los presidentes y al vicepresidente de Unidos por la Justicia que es esta nueva institución que está trabajando por el tema de justicia y por la vida en la que está también el papá de de Gerson Falla el señor Marco Antonio Falla la la esposa del capitán Bazán que fue muerto dentro de 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 la fuerza aérea y bueno y otras personas entonces todos ellos van a realizar una marcha el próximo martes vamos a estar ahí en esa marcha y al día siguiente vamos a tenerlos aquí en el programa y bueno y también vamos a en el próximo programa presentar el tema de la apertura de juicio a los denunciados por los asesinatos de putis y bueno y también vamos a tener una sorpresa cultural con Paul Maquette entonces hasta el próximo miércoles a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste el cuento que te creíste yo leí que te creíste el te creíste tan Gracias.